Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Encuentro con la Información. Comienzo de semana, lunes 21 de septiembre. Feliz día a todos los estudiantes y también feliz día de la primavera. Tenemos mucha información para compartir con usted. Acompáñennos 60 minutos hasta las 21 aquí, en vivo, por la pantalla de Canal 5, con toda la información de Monte Carlo y la provincia de Misiones. Estos son los títulos del día. Accidente fatal. Choque frontal de motos. Sucedió el sábado, aproximadamente a las 19.30, sobre calle Arrondo, en la intersección del ingreso a Cerámica Huatambú. Por causas que se investigan, colisionaron una moto Keller 150 centímetros cúbicos, conducido por Oscar Cáceres, de 32 años, y una moto Yamaha 110 y Ada Porcimón, de 21 años, quien iba acompañado de dos menores, una chica de 17 y un nene de 7 años. A raíz del impacto, dejó de existir Oscar Cáceres. Bueno, el día sábado, a las 19.35 aproximadamente, recepcionamos un llamado telefónico, dando cuenta de que habría ocurrido un accidente de tránsito sobre la calle Arredondo. Las reinas protagonistas para la 25ª edición de la Fiesta Nacional de la Orquídea, desde la organización, están trabajando para convocar a cada una de las reinas nacionales, que fueron coronadas con este cetro durante todas las ediciones de la Fiesta Nacional de la Orquídea. Graciela González, además, recuerda cuáles son las condiciones para poder participar en cada una de las elecciones. Como vamos a contar con la presencia de, como te decía, de ex reinas, también seguramente van a estar formando parte de este jurado. Parque con más asfalto. Son 500 metros lineales de asfaltado que se culminarán para la próxima fiesta de la flor y la orquídea. El trazado del proyecto contempla los senderos principales. El ancho del pavimento es de 3 metros. Doris Bishov indicó que estas mejoras, además, permitirán realizar otro tipo de actividades. Con respecto al laberinto, no estará habilitado. Y para el parque es realmente un progreso muy importante, porque justamente era un reclamo de muchísimas personas. Cierre de la Estudiantina 2015, con un importante número de jóvenes que acompañaron los desfiles de las comparsas, carrosas y exposición de murales y los recitales. Los estudiantes de Monte Carlo festejaron su día. Fue en la noche del sábado en la plazoleta La Paloma. Los estudiantes cerraron los juegos por la llave y el escudo de la ciudad, organizado por la SESMO y la Juventud Municipal. El día sábado, con una gran convocatoria, se cerraron los juegos.